Señor, vamos a darle continuidad a esto que recibíamos un reporte de los ciudadanos de Mariano Roque Alonso con el tema de los chepitas. Acordá que le mostramos el video que estaban ahí con Machete peleándose en la calle. Ahora estamos en vivo desde ese barrio. Jorge Escurra está ahí con vecinos. Hola Jorge, buenos días. Buenos días Mariano, el saludo para vos, para Carlos, para todos los compañeros en piso y para toda la teleaudiencia del Sistema Nacional de Televisión. Y es así mismo. El video justamente que tenemos en producción muestra al momento ya luego de que un hombre adicto a las drogas atacara a otro aparentemente adicto, según los vecinos, con un Machete en mano aquí en este lugar a plena luz del día, en la plaza o en el parque de Conavi 2, específicamente en el barrio San Rafael de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en la esquina misma de las calles, calle Corta 2 y la calle Perú, una zona muy transitada porque estamos a solamente 100 metros de la capilla San Rafael. Aquí enfrente se encuentra un puesto de salud. Aquí en la plaza misma se encuentra un comedor que fue construido por los propios vecinos. Un hermoso parque que normalmente es habitado también por los adictos a las drogas que vienen hasta este sitio. Incluso suben sobre esta construcción que tenemos aquí, que iba a ser una comisaría, pero finalmente ahora sirve como comedor popular aquí en el barrio San Rafael. Aquí están los vecinos justamente preocupados ante esta situación porque el día de ayer se atacaron entre sí. O sea, prácticamente son personas adictas quienes se están atacando y amedrentando. Pero también pone al peligro, obviamente, a los pobladores de la zona que están en su zona desde hace ya muchos años. Incluso esta persona que atacó con machete en mano ya cuenta con varios antecedentes. Vamos a hablar aquí con uno de los pobladores, quien a la vez es concejal municipal. El señor que también nos recibió, el concejal Félix Arrúa. Concejal, con relación a esta situación preocupante por donde se mire prácticamente lo que está pasando. Sí, es muy buenos días. Gracias a la presencia allá. Sí, exactamente. Pues las cuatro de la tarde hubo y cojo casi un homicidio allá. Intento de homicidio. Intento de homicidio. Ya está la denuncia ahí en la comisaría 26. El señor que recibió la herida ya tiene diagnóstico y todo. Pero lo extraño es que acá que este muchacho, ella se fue en la cárcel por homicidio. Y yo digo, como un juez, en dos, tres años ya le va a sacar ya otra vez. Eso es lo que a mí me extraña. Hace poco salió de la cárcel. Y hace un mes por ahí que salió de la cárcel, ¿verdad? El agresor. El agresor. Y ahora anda a trabajar con machete, con cuchillo, pide dinero a los trabajadores. Nadie ya quiere venir los vendedores y eso acá en nuestro barrio porque él le asalta, ¿verdad? Entonces yo les pido a los jueces que no les saquen más esta clase de personas de la cárcel, ¿verdad? Porque le ha peligido a muchas personas trabajadoras de nuestro barrio. Y otra cosa, el tema de ayer, vinieron como cinco o seis policías de la comisaría 26, hasta inclusive con el apoyo de la comisaría décima y los lince. Y no le pudieron agarrar porque supuestamente necesitaba el orden del fiscal para entrar a sacarle de ahí, de su casa, ¿verdad? O de la casa de su mamá. Pero yo digo nomás que el de oficio tiene que actuar eso porque hay evidencia. Casi le regoló a un muchacho, ¿verdad? Que es cierto, es adicto también, pero es un muchacho que estaba trabajando ahí. Nosotros siempre le damos así trabajito acá para que salga de eso, ¿verdad? Pero viene otro y casi le mata ahí. Entonces, nosotros necesitamos más presencia acá de la policía, de los fiscales, que hagan su trabajo. Aníbal a cualquier pecador, ve la orden de aprehensión, pues no es la homicida, ve no nos es la orden de arresto, ¿verdad? Oye, ya rejamos, porque no hay nada y justo, y me está entero, no hay que tener que jugar eso. ¿No hay nada y justo, y me está entero, y me está entero, y me está entero, y me está entero, y me está entero. ¿Usted, doña, vio lo que pasó el día de hoy? Sí, ese es un país, me enfocan un poco. legalmente pero con una kv el coronel de 28 años sí o arriba auto peguan de gina curipe pero pela auto peguado esquina o pela auto peguado hoja oja y se la seme muy cuña mamá ariel le viene a esto dice a amanea a mañar eso no es mala y más se teja o más se te ama la pete directo o sube a entonces la otra mitad cariá y otro pariente malas en donde peja jo alento a moto o poña de pendeje se ha o inútil pero peando ya porque es primer primer víctima pico oña y que tila oña y que tiene ape pero sendas esa y tu sábala y herida pero sí o ya posee directo o sube senda y cuaín va a poner problemas y cuáles ya pero pegan los cuáles de que pegan para agredir guaján ayer ya en el gatín limitado bajé a subir a ello lloró y me la pese suena porque yo voy lloré plata haces suena en gafas un año que juega de agua oye porque te voy un hecho de plata porque ese cumpleaños hay bota plata más hemos hecho y el coronel pico muy te loico hay gente que va a llegar a la calle que va a llegar a peta perento y la hoja no no pvt 150 metros con la jugada la policía viva como para no conseguir y fue la orden de a supuestamente cotidiana las siete y la fiscal o firma taja la orden de allanamiento a la oye aprende jamás super ojalá lo que hay nada para la roja no reina porque hay pendidos o ariel coronel porque el directo o yo puedo y cultura y cultura la policía para homenaje si la imacétera gente con esa a la policía web y soy un pello un lince o mi ante los ojos peité y que ya no hará sube y despacho y despacho lo visto a él la imacétera muy allí mi policía por el opo calle lo terrible la situación compañeros de la audiencia y también a las autoridades pertinentes obviamente la policía nacional hablamos de un hecho de inseguridad de un hombre con machete en mano que ataca sin siquiera mediar palabra en este lugar en una plaza muy concurrida como pueden ver alrededor hay muchos negocios hay un puesto de salud pasan colectivos por la zona estamos a solamente 100 metros de la capilla san rafael el supuesto autor identificado como ariel coronel acaba de salir hace cuestión de un mes nada más de la cárcel por un hecho de homicidio y según aquí los vecinos ya incluso ya serían dos las víctimas fatales de esta persona verdad si serían dos personas ya las víctimas fatales de este sujeto quien ya estuvo recluido en una cárcel y hace cuestión de un mes aproximadamente salió después de tres años nada más él tiene 28 años y de aquí a 100 metros nada más y la policía prácticamente no puede hacer nada porque esperan también que la fiscalía haga lo suyo y emita una orden de captura en contra de este sujeto que atacó e intentó matar inclusive a una persona que estaba aquí trabajando que sería también adicta a las drogas pero estaba realizando un trabajo que se le encomendó por parte de los vecinos en cuanto a juntar piedras que ya ahora no están y en ese momento es cuando fue atacado con machete por este tal ariel coronel de 28 años quien ya cuenta con varios antecedentes los vecinos obviamente muy preocupados ante esta situación si vos sabes con todo esto lo que contaba la gente lo que también jorge redondeaba el tema de la fiscalía de las autoridades o sea hay que ir agilizando un poco los trámites documentales que muchas veces llevan un par de días un par de semanas y mientras tanto la gente está así en la calle o sea esto puede haber terminado en una tragedia en una nueva tragedia porque atribuyen a la misma persona también otros hechos de violencia incluso con homicidio así que está hecho el reclamo el pedido de auxilio de estos vecinos de mariano roque alonso a la gente del ministerio